Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo traigo la comparación entre el Maran que vimos en el vídeo anterior y el Pioneer SA7800. Este es más antiguo, el Pioneer es bastante más antiguo que el Maran. Vamos a poner un corte y vamos a ver si podemos apreciar alguna diferencia. Amplificadores de tipología diferente. Este es un clase AB y este también es un clase AB, pero bueno, tiene el punto de polarización un poco más alto y en los primeros vatios funciona en clase A. Me gusta decir que la experiencia que notáis en el canal es la misma que yo noto aquí. Los controles de tono están desactivados en los dos y yo no noto diferencias significativas entre los dos equipos. Todos estos equipos al final suenan muy muy parecidos. Se puede disfrutar exactamente igual de la música con este que con este. Eso es un vídeo que estoy preparando próximamente para el canal, porque todo este tipo de amplificadores suenan muy muy parecidos. En un escuchadoble ciego sin que intervenga ningún estímulo visual es prácticamente improbable que se pueda saber qué amplificador está sonando en cada momento. Voy a hacer la prueba. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!